La marihuana, también llamada cannabis, merillane, mota, pasto, cilantro o mariojuana, entre otros nombres, es una mezcla gris verdosa de hojas flores trituradas de cannabis sativa. Muchas personas a lo largo del mundo la fuman en cigarrillos enrollados, pipas o pipas de agua, otras preparan té o se lo aplican algunos alimentos. La principal sustancia psicoactiva de la marihuana es el THC. Este compuesto es el que produce los efectos recreativos que la mayoría de personas buscan. Los efectos pueden variar de un organismo a otro. Estos son los que tiene la marihuana con THC. Euforia placentera y sensación de relajación. Mayor percepción sensorial, es decir, colores más vivos y brillantes. Risa excesiva, incremento de apetito o percepción errónea del tiempo. Estas sensaciones no son universales, por lo tanto, hay personas a las que les sucede lo contrario. Pueden llegar a sentir ansiedad, miedo, desconfianza o pánico. Estos efectos son más comunes cuando se consumen cantidades excesivas. Además, cuando se consumen cantidades exageradas de cannabis o marihuana, se puede llegar a tener efectos de psicosis aguda que incluyen alucinaciones, delirio o pérdida de identidad personal. La presencia de marihuana en el torrente sanguíneo puede durar entre tres o cuatro días, inclusive semanas, aunque los efectos solamente duran de uno a tres horas. La marihuana disminuye considerablemente la capacidad de razonar y tomar decisiones, la coordinación motriz y el tiempo de reacción. Los estudios han demostrado que existe una relación directa entre la concentración de THC en la sangre y el deterioro de la capacidad para conducir. Sin embargo, el papel que juega la marihuana en los accidentes automovilísticos casi nunca es claro, porque la droga puede detectarse en los líquidos corporales días e incluso semanas después del consumo, y con frecuencia las personas la mezclan con alcohol. Hay quienes se preguntan si la marihuana es adictiva. En el estudio realizado por la organización drug abuse manifiestan que el consumo de marihuana puede llevar al consumo problemático, conocido como trastorno por consumo de marihuana, el cual puede tomar la forma de adicciones en casos graves. Datos recientes sugieren que el 30% de las personas que consumen marihuana pueden sufrir de trastorno por consumo de marihuana en alguna medida. Quienes comienzan a consumir marihuana antes de los 18 años tienen entre 4 y 7 veces más probabilidades de adquirir un trastorno por consumo de marihuana que la persona adulta. Los trastornos por consumo de marihuana por lo general se asocian con la dependencia, que es cuando la persona presenta síntomas de abstinencia cuando no consumen droga. Quienes consumen frecuentemente marihuana a medida reportan irritabilidad, dificultad para dormir, problemas de estado de ánimo, menos apetito, deseo intenso de la droga, inquietud o varias otras formas de molestia física que alcanzan un máximo en la primera semana después de dejar el consumo y duran hasta dos semanas. Para determinar los efectos a largo plazo en el cerebro, la organización Drohavius ha realizado estudios y manifiesta que hay datos sólidos derivados de investigaciones con animales y un número creciente de estudios con seres humanos que indican que la exposición a la marihuana durante el desarrollo puede causar cambios adversos en el cerebro en el largo plazo e incluso cambios permanentes. Varios estudios, entre ellos dos extensos estudios longitudinales, sugieren que el consumo de marihuana puede causar deterioro funcional en las habilidades cognitivas, pero el grado y la duración del deterioro depende de la edad en que la persona comenzó a consumir la droga, la cantidad que consumió y la duración del consumo. Estos factores pueden causar cambios adversos en el cerebro en el largo plazo e incluso cambios permanentes. Hay investigaciones que sugieren que es probable que el consumo de marihuana preceda al consumo de otras drogas legales o ilegales y la adicción a otras drogas. Por ejemplo, un estudio que utilizó datos longitudinales del National Epidemiological Study of Alcohol Use and Related Disorder halló que los adultos que reportaron el consumo de marihuana durante la primera etapa de la encuesta tuvieron más probabilidad de contraer un trastorno por consumo de alcohol en un plazo de tres años que los adultos que consumieron marihuana. Las personas que consumieron marihuana y ya tenían un trastorno por consumo de alcohol tuvieron un mayor riesgo de que su trastorno con alcohol empeorase. Estos hallazgos concuerdan con la idea de que la marihuana es una droga de inicio. Sin embargo, la mayoría de las personas que consumen marihuana no pasan a consumir otras drogas más potentes. Además, la sensibilización cruzada no es exclusiva de la marihuana. El alcohol y la nicotina también se van el cerebro para que responda con mayor intensidad a otras drogas. Las posibles propiedades medicinales de la marihuana y sus componentes han sido tema de investigación y polémica durante décadas. En sí, el THC tiene beneficios medicinales comprobados en ciertas formulaciones. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, Bioed Food and Drugs Administration, FDA, ha aprobado medicamentos elaborados a base de THC, tales como dronavinol y navilona, recetados en forma de píldoras para el tratamiento de náuseas en pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer y para estimular el apetito en pacientes que tienen síndrome consultivo debido al SIDA. En general, los investigadores consideran que los medicamentos como estos, que usan sustancias químicas purificadas derivadas de la planta de marihuana o basadas en ella, son más prometedores desde el punto de vista terapéutico que el uso de planta de marihuana entera o sus extractos crudos. A finales del 2013, la ONU eliminó el cannabis de la lista de sustancias peligrosas. Además, conoció el valor medicinal que puede tener esta planta. Esto puede suponer un cambio radical en la forma como los estados empezarán a abordar el tema tanto a nivel educacional como sanitario. Lo cierto es que en la última década se ha vivido una auténtica revolución internacional en cuanto a la legalización de la marihuana. El comienzo de esta última fase se debe a Uruguay, quien abrió de nuevo en 2002 el debate sobre la legalización de la venta de marihuana. Llevó a la legalización efectiva de ella en 2014. En la actualidad, la marihuana se vende abiertamente en puntos autorizados y el gobierno controla todo el ciclo productivo. Entonces, ¿consideras que es adictiva o no? Si quieres saber más sobre la marihuana o cannabis, déjanos saber en los comentarios. En la descripción del video dejo el link del estudio. Si te ha gustado el video, suscríbete y dale like. Y recuerda, somos Proyecto Agis. ¡Suscríbete y dale like!